El hombre que no es de nadie, porque el hombre que ella quiere es como mala perdida. Siempre va, siempre va, siempre va con mujeres pa' va, siempre va con mujeres pa' arriba. Tiene tres, tiene tres, tiene tres, tiene seis, tiene nueve, tiene rubia morena y cortando, pero que ella de muero se muere. Y ahora llora que llora, y ahora llora que llora, y ahora llora que llora, y ahora llora que llora. Y yo enamorado de ti, y eso sí que tiene guasa, y a lomo de su caballo, pa' que nadie lo para. Y yo enamorado de ti, y eso sí que tiene guasa, y a lomo de su caballo, pa' que nadie compila. Mira, 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 mira. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de coger el arte y hola. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de coger el arte o el avión. Solo bicicleta, o haciendo bebo, cuando todo será maravilloso. BAMBOLEO 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 Porque en mi vida yo la prefiero vivir así. ¡Como es el mundo! BAMBOLEO BAMBOLEO Porque en mi vida yo la prefiero vivir así. BAMBOLEO 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 Todo el mundo será ¡Eso es! ¡El abrigo, el labio! Un gesto tan súbame que parece que no es allá Y me sabe tan grande si yo sobró Sobre la sangre me gusta disfrutar Por la noche y por el día Y es que sea un super mal Y es que me gusta la vida La cosa más pequeñita y la cosa más inquietita ¡Fuerte abrazar! ¡Vamos! ¡El mundo! ¡Naino, naino, naino! ¡Naino, naino, naino! ¡Eso es! ¡Y es el ambiente de embarazo Pa' con mi amigo ¡Y es un vámonos pa' allá! ¡Y espérate que te sigo, yeh! La puerta de tu casa No, yo te doy los besos, yeh! Esa cara tan rara que Pone mi amigo el gato, yeh! ¡Y es el de grato de cigarros y el pecho de un pitillo, vi lo bien que yo me siento Y cuando me encuentro contigo, yeh! El aire que respiro, no! ¡Y es el de grato de cigarros y el pecho de un pitillo, vi lo bien que yo me encuentro contigo, yeh! ¡Y es el de grato de cigarros y el pecho de un pitillo, vi lo bien que yo me encuentro contigo, yeh! ¡Y es el de grato de cigarros y el pecho de un pitillo, vi lo bien que yo me encuentro contigo, yeh! ¡Y es el de grato de cigarros y el pecho de un pitillo, vi lo bien que yo me encuentro contigo, yeh! Ven pa' acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa Y que me gustaría comerte esa carita de rosa Que yo soy un cabecino que me gusta el cazorreo Me pongo a bailar contigo, lo mejor del mundo está mejor Si yo se lo he caminado, sobrebraza y encendida Si me gusta disfrutar, por la noche y por el día No hay que ser un superman, y es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo se lo he caminado, sobrebraza y encendida Si me gusta disfrutar, por la noche y por el día No hay que ser un superman, y es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y la cosa, más pequeñita y la cosa Más pequeñita y la cosa, más pequeñita y la cosa Más pequeñita y la cosa, más pequeñita y la cosa Más pequeñita y la cosa, más pequeñita y la cosa Así que yo, aahhh, eso es Lo hay no, lo hay no, no A como, oh, oh, cifras, señores Me la voy a inventar Es la primera vez que la caja Solo vi en tu boca Yo quiero abrazar Todos estos besos Que te quiero dar Pero no me importa Y duermas con él Porque sé que sueñas Con volverte a ver mujer Que vas a ver, me ha sido usted pa' ver Si me quedas activa Si no, no me busques Mira Que si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que muera lo que Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que rompamos Mi mazana te deja ver Vestido de traje Locura, salva y tequila y miel Ay Dios Ay Dios Y una mordidita 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 ¡Va tu boquita! Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Yo la manzana fue para morder Bailemos pegaditos hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, los bichos del día Vamos a bañarnos en la orillita En la marea, esa picadita Y una mordidita, y una mordidita Y una mordidita, a tu boquita Y una mordidita, y una mordidita Y una mordidita, a tu boquita 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 De menos más, mira. Ángel malherido, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, que me sobran los motivos. Comparto. Por el mundo que nos vemos, mira. Ángel malherido, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, que me sobran los motivos para ver la luz verdí. ¡Arriba, Veranlu! Un, dos, tres. Ángel malherido, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, que me sobran los motivos para ver la luz verdí. ¡Arriba, Veranlu! ¡Y yo! Dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, que me sobran los motivos. ¡Vale, vale! ¡Venga, usted después! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! Gracias.